Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, uno de los últimos programas del año. Esperemos continuar en la emisora. Tantos años que estamos acá, tan contentos con la radio pública, llegando a todo el país. Así que tenemos todas las expectativas de continuar el año 2016 y seguir charlando con ustedes en este horario extraño de las 2 de la tarde donde hay gente que duerme, gente que come, gente que corre. Gente que va a la casa del pariente acá a almorzar. Todas esas cosas. Te lo cuentan por Facebook. Sí, sí, nos cuentan las más variadas actividades. Algunas que no podemos comentar por radio, pero también. Pero bueno, la verdad que los queremos mucho. Si es nuestra última oportunidad de expresarnos en este medio, que no creemos, pero por las dudas, queremos decirle que estamos muy agradecidos a tanto afecto, tanto cariño durante todos estos 8 años que estuvimos al aire y tenemos toda la casi convicción de que seguiremos en este ciclo. Tendremos una repetición en enero y arrancaríamos en febrero con la nueva programación 2016. Hoy tenemos dos queridos invitados que son Miriam Newin y Horacio Luski. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por venir. En torno a Yossi, el espía arrepentido, que vamos a hablar enseguida, pero queríamos aprovechar a Miriam, ya que es un programa de historia, para hablar de dos hitos en su carrera, que son sin duda el tema del padre Grassi. A Miriam le debemos gran parte del conocimiento de este caso tremendo de la historia argentina. Ante la noche investiga, ahí empezó todo, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Empezó un par de años antes de que el informe saliera al aire, que salió en octubre del 2002, porque yo había tomado contacto a través de una publicación en el diario de Morón, en un reportaje que se le hizo a Monseñor Laguna, Monseñor Justo Laguna, de la existencia, había tomado conocimiento de la existencia de una causa, una denuncia por abuso sexual, que dormía en una gaveta de un juzgado de Morón, porque desde la fundación la habían parado con su tremenda influencia, contra el padre Grassi. Es decir, el padre Grassi, un ícono de la bondad, un ícono de la solidaridad, del cura más mediático, que tenía una fundación que se jactaba contra mano de lo que decían las políticas de minoridad en el mundo, de tener cada vez, minuto a minuto, más chicos internados, llegó a tener más de 6.000 en todo el país, supuestamente abusaba de alguno de los chicos que estaban bajo su protección. Demoramos muchísimo en conseguir las pruebas necesarias, en general teníamos pruebas coincidentes de personal que había pasado por la fundación en distintas funciones, incluso por las dimensiones de la fundación, muchos no se conocían entre sí y hablaban de las mismas prácticas, el padre seleccionando a un chico, haciéndole regalos, privilegiándolo, aislándolo, llevándolo a dormir consigo a sus habitaciones, pero ninguno de los que testimoniaba decía me pasó a mí. Lo más cerca que habíamos llegado eran chicos que decían yo vi cómo se lo hacía otro, hasta que finalmente un chico que había dicho esto, después nos enteramos, lamentablemente nos hicimos expertos en abuso sexual infantil y las mecánicas de los abusadores, en general los abusados, como no pueden soportar, la verdad terminan diciendo yo vi cómo se lo hizo a mi compañero, pero a mí no me pasó nada. Finalmente un pibe que había dicho esto vuelve a los 6 meses y nos dice a Irene Weiss y a mí, una de las productoras del envío, yo no les dije toda la verdad, estoy muy angustiado, un psicólogo me dijo que hablara con alguien a quien le tuviera confianza y nos confesó que había sido abusado sexualmente a los 13 años por el padre y que a consecuencia de eso se había escapado de la fundación. Las represalias después de la publicación del informe fueron insospechadas por su dimensión, por su virulencia, ataques a testigos, intentos de soborno, secuestro de la víctima, robos a una de las testigos principales, amenazas, todo lo que te puedas imaginar. Esto no se supo mucho, esta parte, ¿no? Se difundió. El psiquiatra, perito de parte en la causa, Enrique Stola, el psiquiatra de Gabriel, de la víctima, dos veces fue sometido dentro de su domicilio en la calle Rodríguez Peña y Tucumán, o sea, a una cuadra de la comisaría. El chico también, una vez lo interceptaron en el general Rodríguez y le pusieron una pistola en la cabeza y a los pocos meses entraron a un departamento donde se había refugiado, un departamento prestado, en pleno centro también. Claro. Y lo amenazaron con cortarle un dedo. Hay que tener información, ¿no? Para llegar a... Hay que tener información e impunidad. Claro. Porque muy cerca de tribunales y muy cerca de una comisaría, un operativo comando. Impresionante. Realmente esto hablaba de los vínculos con el poder que tenía este cura, que no era solamente un cura, y que hasta muy recientemente abrigó esperanzas de quedar impune. Claro. Pero, ¿en qué condición estaba hoy? Hoy está en la cárcel de Campana. Una investigación reciente que hicimos demostró que desviaba, mientras se quejaba de que los chicos de la fundación que estaba en quiebra no tenían que comer, desviaba camiones de víveres a la cárcel de Campana para negociar con el servicio penitenciario. Qué tremendo, Dios mío. En su propio beneficio. Para negociar mejores condiciones de detención. Qué horror, por favor. Bueno, y el otro libro, bueno, el otro tema, que es Putas y guerrilleras, un libro autobiográfico en algún sentido, muy importante, ¿no? Porque entra en un tema del que no se había ocupado mucho la justicia, que eran las violaciones, ¿no es cierto? Porque estaban las violaciones de los hechos humanos, pero no las violaciones en sí de las mujeres que padecieron en esos momentos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En el libro. Sí, a mí lo que me pasó con ese libro es que no nació como un libro, sino como un intento de entender qué era lo que nos había pasado a nosotras como sobrevivientes. Ustedes saben que yo soy sobreviviente de dos centros clandestinos de detención. Y en la ESMA, si bien nosotros éramos testigos de los avances sexuales sobre ciertas compañeras que habían sido elegidas como blanco, o como objeto de deseo perverso por parte de los represores, no hablábamos entre nosotras de eso. Y además, si hablábamos, era para condenarlas por lo bajo. Es decir, que asumíamos el discurso dominante, ¿no? Por otro lado, cuando salimos en libertad, las mujeres éramos doblemente estigmatizadas, porque si habíamos sobrevivido era que algo habíamos hecho. Y si en el caso de los varones se hablaba de que habían proporcionado información bajo tortura sobre nosotras, pesaba la sospecha de que además de información habíamos entregado nuestro cuerpo. Y si lo habíamos hecho, lo habíamos hecho deliberadamente. Por voluntad, digamos. Como si hubiera habido algún resquicio de voluntad. Ahí lo de putas, ¿no? El título, ¿no? Y lo de putas y guerrilleras es porque los represores, a lo largo de todo el libro, el libro constituye, además de un intento de elaboración de esto, de por qué nos pasó socialmente esto y qué significaba para los represores someternos sexualmente, que es algo que se da en todos los conflictos armados, ¿no? Todo territorio ocupado, la mujer es tomada como botín de guerra. Pero además de esto, nosotros lo que intentamos es quebrar, con Olga Warnett, mi coautora, quebrar el arquetipo de la chica de clase media, estudiante, militante, que es secuestrada. En realidad allí hay mujeres de todas clases sociales y de todas las edades. Hay una abuela de Plaza de Mayo de Mar del Plata que fue violada. En mujeres que eran parientes de militantes, mujeres que eran campesinas, que ni siquiera eran militantes. Y hay un caso paradigmático, un caso tremendo, porque muchos casos así no deben haber visto la luz todavía, que era la empleada doméstica reducida a servidumbre del Tuerto Albornoz, que era el jefe de la policía de la provincia de Tucumán. Un hombre que para hacerle un aborto, esta chica que tenía esclavizada sexualmente en su casa, la dejaba pasando la noche en la escuelita de Famayá, en uno de los primeros centros clandestinos de detención. Una chica que fue liberada después de muchos años de esta situación de sometimiento por la mujer del Tuerto Albornoz, que entendió que ella, mujer golpeada, también era víctima. Y realmente nosotros podemos hablar de que hubo un plan sistemático, porque pasó en todas las provincias, en todos los centros clandestinos de detención con muchas características diferentes y propias. Y podemos hablar también de que solamente algunos de los casos se conocen hoy día porque todavía prevalece el prejuicio, la culpa y la vergüenza. Y en esto a mí me sirvió la experiencia del padre Grassi, porque la mujer abusada sexualmente en un centro clandestino de detención, si no fue con violencia física, sino que fue con la violencia concentracionaria, porque todo el país en un centro clandestino de detención se siente culpable, porque tiene la fantasía de que ella pudo haber dicho que no. Lo mismo que le pasa a la víctima de abusos sexuales. Absolutamente, está demostrado que no pudo decir que no. No pudo decir que no, no pudo decir que no porque o sus padres, o sus hermanos, o sus hijos estaban en peligro, o ella misma. Claro, porque a veces cuando, perdón, cuando se le exige al desaparecido tener entereza para no confesar, se olvida de los métodos paralelos de tortura. Te tortura a tu hijo, te mata a tu hijo, te amenaza. O sea, ¿quién es dueño para ponerse en juez del torturado? ¿Quién tiene la entereza moral para juzgar a una persona que estuvo en esa situación no habiendo pasado por esa situación? Que es un poco la cobardía que uno ve muchas veces, en el que habla de los quebrados y todo esto. ¿Con qué derecho se habla de esto? Bueno, justamente la protagonista del libro, la historia que es un poco el libro conductor, es la historia de una chica, Graciela García, que fue estigmatizada por sus propias compañeras y deliberadamente demonizada por el tigre Acosta, que decía, ella colabora, gracias a ella cayó cuatro veces la columna norte. Y todo esto, incomprobable, realmente incomprobable, contribuía a que esta chica se sintiera totalmente sola ahí adentro, totalmente debilitada en su psiquis y en sus principios, y el abusador pudiera esclavizarla. La tuvo encerrada en un departamento para abusar de ella cuando tuviera ganas. Y tuvo un proceso tan interesante, Graciela, que pudo denunciarlo y consiguió que el tigre Acosta fuera condenado en primera instancia por crímenes de naturaleza sexual, que se consideran desde Ruanda y la ex Yugoslavia, delitos de lesa humanidad. Bueno, el libro es un libro muy valiente, que recomendamos muchísimo, la verdad que es de una gran valentía y un enorme aporte, ¿no? Ojalá que la justicia, como sabemos, el poder judicial, que no es lo mismo que la justicia, lo tome alguna vez como un elemento de prueba, ¿no? Sí, sí, ya lo ha tomado. En varios casos ya lo han tomado justamente como demostración de que la violencia sexual era otra herramienta, otra arma del terrorismo de Estado. Por eso Olga y yo, Olga Wernert y yo, lo llamamos terrorismo sexual. Él no estaba solamente dirigido a la víctima, sino a su entorno, a sus compañeros, a la sociedad toda. Bueno, ahora sí vamos a pasar a Yossi. Muchas gracias por venir, Horacio, también. Y es un libro, la verdad, que muy revelador, un laburo, me imagino, bastante interesante de investigación, casi detectivesca, ¿no, Horacio? Sí, la verdad que una investigación que nos llevó más de 15 años, que es una historia realmente increíble de película, que se nos presentó a nosotros de un modo sorpresivo, en forma separada. Primero se presentó ante mí, que yo lo conocía como un muchacho de la colectividad, que activaba en organizaciones universitarias, hasta que, bueno, yo era director de un periódico, Nueva Acción, que éramos críticos de las investigaciones, del encubrimiento y demás, y a veces aparecían historias extrañas, las más de las veces, bueno, no llevaban a nada. Cuando, bueno, recibo un llamado de que hay una persona que tiene algo muy grave para contarme sobre causa, a mí pensé que era un loquito más, ¿no? Claro. Y, bueno, se aparece para decirme, lo tenía, digamos, visto, no lo conocía profundamente, pero, bueno, me dice que me va a contar algo que no voy a poder creer, algo muy fuerte. Bueno, lo último que pensé, cuando me dice, no soy quien pensás que soy, es que me iba a confesar que era un agente de inteligencia, no me dijo de qué fuerza, infiltrado durante muchos años en la comunidad judía, y que tenía secretos muy profundos, muy tremendos, muy perturbadores, con relación al atentado a la AMIA. Ese fue un encuentro muy escueto, que para mí duró siglos, pero en realidad fueron más que unos minutos, no sabía lo que estaba pasando, no sabía si me estaba engrupiendo, me dejó incluso un papel, de un supuesto parte de inteligencia, una copia, yo no sabía qué hacer con eso, después de pensar un rato, lo quemé en el baño, porque era un muerto, quemaba literalmente, y a partir de ahí, bueno, empezó una larga travesía, a través de varios gobiernos, porque este muchacho fue infiltrado en plena democracia, pero además, por aquella época, se vivía la última parte del gobierno de la Rúa, realmente no había con quién contar, para poder avanzar con lo que este hombre quería contar, y no quería, porque fue realmente en dosis homeopáticas, hasta que finalmente, a instancias de él, pudimos encontrarnos con Miriam Lewin, y después empezar este largo camino, que bueno, que después volcamos en el libro, contando todas las anécdotas, y lo que ocurrió, ¿no? ¿Quién es Yossi, Miriam? Yossi es un muchacho de flores, un pibe como tantos, que quiere ser policía, porque cree en la justicia, porque quiere luchar contra el terrorismo, entre comillas, contra la violencia, y entra en una espiral, de la que después no puede salir, él se autoconvence de que ese es el camino, para alcanzar sus ideales, y en plena democracia, entra en la escuela de inteligencia de la policía, es entrenado, como lo que ellos llaman filtro, es decir, el infiltrado, y se le pide que se infiltre en la colectividad judía, entonces estudia hebreo, estudia historia, estudia religión judía, estudia gastronomía, sabe muchísimo, él viene de una provincia, donde hay muchas colonias judías, su familia viene de ahí, y empieza un proceso, por el cual va ascendiendo, 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 y con Horacio decimos a veces en chiste, a veces en chiste, que si lo hubieran dejado un tiempo más, hoy día sería presidente de la DAI, porque la habilidad que tiene para conducir, el don de mando, el perfil bajo, la capacidad para diseñar estrategias, es realmente notable, él fue pasando de grupo estudiantil, a grupo estudiantil, es elegido delegado de un partido de izquierda israelí, en la Argentina, del MAPAM, a partir de eso ingresa a la organización sionista argentina, y empieza a proporcionarle a su jefa, que es una mujer, una señora de clase media insospechada, que maneja, una vecina de acá del barrio, una vecina con cierta sofisticación, obviamente, que tiene, bajo su mando, varias decenas de infiltrados de la policía, en plena democracia, eso es interesantísimo, esta señora, ¿qué pudieron saber de esta mujer? Sabemos que fue convocada a declarar, y que trató de desautorizar. ¿Pero dónde salió esta cosa, que bien hecho, que está el tema, porque es una mujer insospechada, ¿no? Sí, 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 convengamos que las prácticas, que vienen del proceso, no cesaron, completamente nunca, y particularmente, en todo el periodo este, que abarca, hasta bien entrado, el año 2000, todo el siglo XX, por lo menos. Y así como a Yossi, lo mandaron para investigar, los supuestos planes secretos, de la comunidad judía, Plan Andinia, Plan Andinia, un poco inspirado, en los protocolos de sabio de Sion, y los planes secretos. Recordemos que son dos, dos inventos, antisemitas, ninguno de los dos fue cierto, ¿no? Sí. El protocolo de sabio de Sion, fue un invento, del policía zarista, para culpar a los judíos, y poder justificar los pogrom, ¿no? Contra los judíos. Exactamente, y bueno, el libro que se sigue imprimiendo, ¿no es cierto? Y el Plan Andinia, fue una readaptación, hecha por un viejo profesor nazi, Walter Bebera Yallende, que enseñaba en los institutos militares. Un invento argentino, digamos. Un invento argentino, una readaptación. Y bueno, con esa carga ideológica, lo mandan a Yossi. Ahora también, digamos, lo que tiene de interesante, por encima de la cuestión AME, por encima de la cuestión de la interacción, con la comunidad judía, es que hasta donde nosotros sabemos, y vos Felipe estarás en mejores condiciones de constatar esto o no, nos parece que es la primera vez que, desde adentro, se cuenta paso a paso, cómo una persona a los veintipico de años entra a una institución, y se lo prepara a lo largo de los años, y cómo se lo prepara, para infiltrarse en democracia, en organizaciones sociales argentinas. Entonces, bueno, un poco en todo ese recorrido, si bien nosotros focalizamos en esta parte de la historia, y en lo que él pudo saber sobre el encubrimiento, y la preparación del atentado a la AMIA, también nos ha ido contando cosas colaterales, como estas reuniones de filtros, donde venían los que estaban en los partidos de izquierda, los que estaban en la derecha, los que iban a los sindicatos, es más, él cuenta cuando empieza, en sus primeros pasos, que lo mandan a un par de sindicatos, y él decía, bueno, cómo mirá a recibir el secretario general, y de inmediato lo recibía con un abrazo, pasa, pibe, estuve con tu jefe comiendo una sábado el otro día, y estuvimos hablando de estos zurditos que nos molestan, no estamos hablando de la época del proceso, estamos hablando de plena democracia, estamos hablando de plena democracia, entonces, la verdad que Diosi nos llevó de la mano, a partir de este sacudón que sufrimos con su confesión, en un recorrido de 20 años de historia argentina, a partir del año 86, donde nosotros, en ese afán de encontrar quien de escucha y solución, a lo que tenía para contar Diosi, transitamos un espinel que nos llevó a golpear muchas puertas, y para nuestra sorpresa, muy poca ganas y capacidad de escucha, ¿no? Claro, además que interesante que los servicios mantengan en plena democracia, al judío como un potencial peligro, ¿no? Sí. Porque esto es, porque hay que intervenir y filtrar la comunidad judía, porque, ¿qué tiene de peligrosa la comunidad judía, no? Y bueno, hablábamos de estos mitos, ¿no es cierto? Tan avallgados, no hay que olvidarse que a Jacobo Timmerman, lo torturaron salvajemente justamente, para que confesara lo que él sabía de tal línea. y los judíos que la pasaban mucho peor en los campos, como vos bien sabés. Eso es verdad, y en algunas fuerzas más que en otras. Claro, claro. Yo creo que precisamente cuando Yossi se confronta con la realidad y empieza a percibir que todo aquello que le habían contado sobre los judíos era mentira, y se enamora profundamente, profundamente de una chica judía, de una joven maestra de hebreo, es que empieza a entrar en crisis, y entra más en crisis después del primer atentado, cuando se da cuenta de que él iba a estar en una reunión reservada con funcionarios israelíes adentro de la embajada, y que a sus superiores poco les importaba de su propia vida. Entonces él empezó a pensar, yo podía haber estado ahí, mis amigos podrían haber estado ahí, mi novia podría haber estado ahí. Él inicia un proceso de conversión, se convierte al judaísmo, no completa las formalidades, pero internamente se siente judío. Él sabe más de judaísmo que Horacio y yo juntos, por lejos. Qué impresionante, ¿no? Por lejos. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Miriam Lenguin y Horacio Luski sobre este notable libro Yossi. Desde el inicio hasta el presente Historias de Nuestra Historia Dudas, Sugerencias, Comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail historias.radionacional.gov.ar Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Miriam Lenguin y Horacio Luski sobre este libro Yossi, el espía arrepentido. Un notable trabajo de investigación que además, como bien decían los autores, habla sobre todo también de las características de los servicios de inteligencia. Yossi es un modelo de lo que son los servicios porque así como Yossi se infiltró era un filtro en la comunidad judía había filtros en los sindicatos, en los partidos hay filtros, sigue habiéndolos, por supuesto y estamos rodeados de alguna manera, ¿no, Horacio? Sí, digamos algo mejoraron las cosas con la sanción de las últimas normas de inteligencia, pero la verdad es que desde el fin de la dictadura hasta ahora una gran asignatura pendiente es el efectivo control del poder político sobre los servicios de inteligencia Un poder autónomo prácticamente Un poder autónomo que ha dado para todo en los últimos años y si por la temática del libro estamos hablando concretamente de los atentados y particularmente el atentado a la AMIA que se lo ha usado para todo tipo de fines políticos y para atacar al gobierno y para muchas otras cosas bueno, sabemos como una caja negra enorme que la UFI AMIA en algún momento fue llamado PYME AMIA porque ha dado para cualquier cosa PYME es una gran empresa y así fue que Anzorregui pudo y Menem y Galeano pudieron disponer el pago de 400.000 dólares a Tegelín que no fue 400.000 sino que fue mucho más y una suma por mes y nadie rinde cuenta de eso Bueno, ahora vamos a entrar entonces en el tema de qué contó Yossi sobre los atentados Yossi se sentía torturado espiritualmente porque pensaba que involuntariamente había transmitido a sus superiores información que podía haber sido usada para los atentados es decir croquis vías de acceso a los edificios desconocidas o prácticamente desconocidas movimientos nombres horarios por ejemplo en el atentado a la embajada de Israel él sabía y le había informado a sus superiores que había tres funcionarios de alto rango israelíes que habían venido casi secretamente extraoficialmente al país para tener una reunión en la embajada y le había pasado el horario a último momento ese lugar y ese horario cambian a un apart hotel de la calle Suipacha y por alguna razón él no le pasó esa información nueva ese cambio de sede a sus superiores o sea que esos tres funcionarios israelíes podrían haber estado ahí adentro junto con buena parte de la conducción comunitaria judía en ese momento y no estaban que podría haberse uno de los motivos del atentado probablemente y eso eso sospecha a él y ahí le empieza a hacer ruido claro sumado a que en ese atentado y en el posterior del año 94 contra la AMIA no hubo víctimas entre los policías claro y entre ambos ataques sumamos una decena de efectivos que casualmente no estuvieron donde tenían que estar no estaban la hipótesis de ustedes con respecto al primer atentado ¿cuál es? lleva muchísimos años de investigado y no hay ninguna ninguna hipótesis firme por parte de la justicia yo personalmente no tengo elementos como para decir quién y cómo se realizó o por qué lo que sí se sabe es como dice Horacio que no hubo ahí presencia de efectivo de la policía federal que tendrían que haber estado y eso puede haber sido una coincidencia pero dos años después pasa lo mismo en la AMIA yo sí que dijo respecto al atentado de la embajada en ese momento bueno él se asombró cuando le pregunta a la colorada a su jefa si hubo alguna víctima entre los consignas que tenían que estar y le dijo no quedate tranquilo en los nuestros no hubo ninguna ninguna baja tremendo y la verdad que si uno compulsa yo revisé los expedientes en la corte cuando fuimos para el juicio político y es casi más escandaloso que la investigación de AMIA porque las excusas que dan los policías o sea el que tenía que quedarse en la puerta se fue no esperó su relevo el que tenía que reemplazarlo dijo que se quedó reparando una caballeriza hubo otro que dijo que fue acompañado al embajador y el embajador empezó a los gritos y bueno en ese momento fue que lo reemplazaron Israel lo reemplaza por un amigable avirán y ahí uno empieza a tomar nota de que hay una decisión en las más altas esferas tanto de Argentina en ese momento como de Israel y de Estados Unidos de no menear el bote ahí no había que afectar los contactos de Menem y parte de eso también lo contamos en el libro si bien es colateral a la historia de Yossi pero eso explica por qué nadie quiere escuchar lo que Yossi tiene para decir ¿qué es lo que tiene para decir Yossi? y lo que tiene para decir es que una decisión política de no afectar la línea la línea que lleva a la pista local la línea que lleva a la federal que jefes de la federal se dedicaron a hacer informes sumamente meticulosos de inteligencia lo que se llama inteligencia previa para un atentado Yossi dice para un ataque a esta envergadura hay que tener una cantidad de información indispensable bueno él la vino suministrando por años te digo más él en su conciencia tiene y no olvida un episodio que es que le reveló a sus jefes cómo se podía entrar a la AMIA él entró por el el contrafrente por Uriburu descubrió una puerta secreta no secreta es desconocida digamos porque era un terreno lindero que se usaba para otras actividades bueno él hizo ese detalle llegó a tener la llave de ese lugar y bueno lo que él dice yo me encontré cuando fui a ayudar entre los escombros de AMIA con un boquete enorme y yo estoy convencido de que ese boquete no se hizo para sacar a las víctimas ese boquete se hizo para meter algo ese boquete estaba de antes con el tema de la implosión básicamente hablando de eso un poco claro lo que también dice él lo que también manifiesta es que el nivel de seguridad del edificio de la AMIA estaba a punto de modificarse había un edificio que la AMIA era una mutual o sea que tenía entraba gente permanentemente iba al cementerio a la bolsa de trabajo a actividades educativas comunitarias conciertos etcétera etcétera había otro edificio cuyas oficinas estaban por mudarse allí es decir él ya le había advertido a sus superiores en qué oficinas iba a funcionar la SOGNUT la agencia judía y el nivel de seguridad es decir la dificultad para el acceso iba a aumentar porque es una alegación diplomática es considerado suelo israelí de manera que el edificio que hasta determinado momento iba a ser de fácil acceso se iba a tornar inexpugnable y justo en ese momento se produce el atentado es decir hay un montón de piezas de un rompecabezas macabro que hacen que Yossi piense que él involuntariamente inconscientemente fue suministrándole la forma de armarlo a sus superiores O sea que la conexión local no era solamente logística cuando se hablaba de conexión local eso también era inteligencia Evidentemente básicamente inteligencia y lo que nosotros creemos es que si no se tiró del hilo de la piola de la conexión local es porque nadie está interesado en lo que se puede descubrir A las pruebas me remito ustedes saben que pese a que los medios lo están ocultando sistemáticamente comenzó muy tardíamente a desarrollarse el juicio por el verdadero encubrimiento los jueves en Comoropi donde están encauzados Menem Anzorrey y el Finopalacios Veraja bueno es vergonzosa la ausencia de los medios en esta temática y uno de los procesados fue un ex jefe de Yossi que era el comisario Castañeda ahí está absolutamente probado que todo este grupo de gente se dedicó a eliminar pruebas a destruir casetes a borrar desgrabaciones a plantar pistas falsas a pagarle coimas a testigos que hasta están filmadas a apretar testigos en fin a dejar los dedos en todos lados y sin embargo de esto casi no se habla y lo que Yossi muestra es la inserción en ese universo o sea ahí están un par de sus jefes procesados ahora ni siquiera la dirigencia comunitaria tiene interés han asistido a una sola audiencia para mostrar no su interés en la verdad y en la justicia sino su respaldo en uno de los procesados que es veraja entonces esto que nos está mostrando y además hay infinidad de otros ejemplos o sea la embajadora Avirán felicitando a miembros de la corte la dirigencia comunitaria haciendo un acto años atrás premiando a la plana mayor de la policía federal que es torpeza o en realidad esto obedece como creo yo acuerdos celebrados hace muchos años y que son sostenidos a baja tabla y que además también pienso se insertan en ese litigio que en el cual nos hemos visto envueltos que se trasladó al memorándum con Irán que se trasladó a las acusaciones contra Cristina etcétera etcétera todo esto tiene que ver con un grupo de gente que está abroquelada para que no se pueda ir por la pista local y un dato más no olvidemos que en los cables de Wikileaks surgió que la embajada de Estados Unidos le dijo a Nisman que no persista por ese camino entonces dos más dos son cuatro acá tenemos las cúpulas de tres países que decidieron que por ese lado no se podía ir y siendo a lo más micro Yossi cuenta también que varios jefes de la federal que se acercaron a la dirigencia comunitaria post atentados armaron negocios armaron empresas de seguridad que todavía mantienen con alta rentabilidad con enormes contratos con militares israelíes es decir la federal dirigentes comunitarios y militares israelíes asociados en empresas de seguridad impresionante y no no hay solamente un ejemplo son varios los ejemplos y esto hablaría de el interés de israelíes dirigentes comunitarios en proteger a sus socios absolutamente y los digamos los autores materiales quienes serían digamos del atentado yo creo que para llegar a una respuesta justamente tenemos que prestar mucha atención a los encubridores porque son a sus socios y mandantes a quienes están protegiendo acá bueno sería largo el tema pero para ponerle un par de títulos en los años 90 acá una realidad muy compleja a partir de las relaciones carnales de Menem pero también a partir de la instalación de personajes muy extraños para antes y para después como Monse Alcazar como Ibrahim Alibraim que no eran personajes secundarios eran personajes centrales y que en su momento tuvieron que ver con la financiación de la campaña electoral de Menem esos compromisos que tomó en su momento se estaban cumpliendo acá con el visto bueno de Estados Unidos recordarás toda la cuestión del contrabando de armas a Croacia que no era solamente a Croacia Ecuador y Croacia sí pero era también y esto es lo central a Bosnia a los musulmanes y si profundizamos en ese tema vamos a darnos cuenta que quienes financiaban parte de ese tráfico de armas eran un grupo de personajes iraníes que estaban muy cerca en ese momento de ese entorno es decir esta es la famosa pista sirio iraní local es una pista de negocios es una pista que cuando hubo que ocultarla llevó a que volaran Río Tercero y lo hicieron sin ningún tipo de problema y bueno ahí está digamos el centro de lo que bueno todo esto tan poderoso impidió que se investigue pero fue una combinación no hay contradicciones entre sirio e iraní porque el califato está es sirio pero el encubrimiento fue sesgar fue separar digamos la pata la pata siria porque era la pata que comprometía claramente a Mene y a su entorno claro porque Mene obviamente como todos sabemos es de origen sirio además cosa que no es menor pero no es menor además porque su familia política estaba muy vinculada a Assad y a Alcazar Amir Ayoma fue la garantía de todos estos cuantiosos fondos que recibió Mene en ese momento y bueno Mene traicionó esos compromisos claramente eso está está documentado Alcazar dijo que lo traicionó Assad no le permitió visitar la tierra de sus ancestros porque estaba procesada Amir Ayoma porque se canceló el plan Cóndor porque se canceló un envío de un embarque nuclear a Irán en noviembre del 91 o sea el reloj digamos que iba hacia la explosión se había puesto en marcha o sea es un ataque contra Mene en realidad es un ataque contra Mene y sus socios y contra la pulseada que estaba teniendo lugar en Buenos Aires o sea a Mene lo respaldaba Estados Unidos a Israel que sabían que era un HDP pero decían es nuestro HDP claramente y hay trabajos hay investigaciones sobre los servicios secretos hay uno de Thomas Gordon sobre el servicio secreto israelí Mossad que tiene un capítulo donde dice claramente y sin ningún tipo de eufemismos que Mossad había llegado a desentrañar esta cuestión y cuando todas las pistas llevaban a Jabrut que es el pueblo de origen de Menem y los contactos muy complicados de los Yoma se decidió que no era el momento no era el momento de atacar por ahí porque además en ese preciso instante había negociaciones avanzadísimas para la paz entre Israel y Siria que pasaban por la devolución de las alturas del Golán entonces te imaginas que un expediente en el sur del continente americano y un atentado que es uno en 300 que ocurren en la realidad del Medio Oriente no era motivo para ir contra Siria en ese momento todos los motivos decían que no había que ir por ahí entonces a Galeano lo llamaron y esto se está juzgando en el juicio por encubrimiento el primero de agosto del 94 desde la Casa Rosada para decir que se olvide de la pista siria se olvide de Nassif Haddad se olvide de la familia Dul y el subsecretario Lipchik lo declaró en la comisión bicameral de seguimiento y después lo declaró también en el tribunal oral y digamos Cristina Kirchner cuando en ese ámbito recibió a Galeano para interrogarlo y preguntarle usted recibió un llamado de Casa Rosada del hermano de Menem para decir que no se ocupe de seguir ese camino Galeano dijo que no se acordaba y Cristina dijo me parece inverosímil que para una masacre y un atentado como el que ocurrió en pleno Buenos Aires una semana después usted no se acuerde si recibió un llamado de Casa Rosada es decir está clarísimo que se sabe en determinados lugares cómo fue pero había que dejar fuera de las investigaciones todo lo que fue la llamada pista siria y bueno la policía federal cumplió algún rol menor o no menor y un rol central en la destrucción de pruebas entonces bueno una persona que tuvo la valentía como Yossi torturado por amor por lo que sea de contar una historia tremenda que es como se infiltró y los pasos que dio y la información que suministró en su conversión dentro de la comunidad judía bueno parece que esto no le llama la atención a nadie en el establishment es realmente un testigo molesto y cuál es la situación actual de Yossi Yossi está en este momento en el programa nacional de protección de testigos él declaró ante Nisman aunque Nisman no estaba en la oficina pero figura en el expediente que declaró ante Nisman que estaba ahí poco se hizo desde julio del 2014 hasta la muerte de Nisman con la causa de Yossi otra vez después de un inicial entusiasmo por alguna razón todo queda congelado y la verdad es que en esta época de transición tememos por su seguridad es un hombre bastante bien entrenado para cuidarse es un experto en artes marciales es un hombre que obviamente conoce manejo de armas y conoce también como mimetizarse y esconderse pero aún así realmente Horacio y yo tememos por su seguridad más aún cuando recorrimos un larguísimo espinel tratando de conseguir las condiciones para que declarara en en las mejores en los mejores escenarios llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasando por la entonces primera dama y senadora Cristina Kirchner bueno la verdad es que una odisea absolutamente increíble la cantidad de puertas que golpeamos y el denominador común fue este después de un inicial compromiso esa intencionalidad esa fuerza desaparecía se fumaba y nosotros quedamos perplejos hasta que nos dimos cuenta que había una explicación lo que nosotros teníamos lo que Yossi tenía para contar iba a contramano de la historia oficial que ya no era la historia de Galeano era otra historia nueva en consonancia con los nuevos intereses geopolíticos claro y cuál era la hipótesis de Yossi sobre el atentado a la AMIA tenía alguna hipótesis le contó alguna hipótesis no él en realidad es un testigo vivencial no es que sea un estudioso de los factores geopolíticos pero bueno quizá íntimamente está convencido de que el atentado se hizo gracias a su información a veces lo cual vincula directamente a los servicios porque si no vincula directamente a la policía claro a la policía pero él dice que puede ser por dos vías diferentes una por algún compromiso que él no tiene muy en claro hasta donde llega pero que según sostiene no sería nada raro que incluso hasta por simpatías ideológicas se diera algún tipo de colaboración de ese tipo pero la otra es por una cosa más llana de corrupción él detectó casos si alguno de ellos está explicado en el libro de venta de información es decir los mismos servicios que mandaban a sus subordinados a infiltrarse en determinados lugares después hacían negocios paralelos para los fines más diversos y de hecho él detectó un caso de información suya muy detallada sobre la comunidad judía que fue vendida claro es interesante esta distinción entre solidaridad ideológica el odio a los judíos digamos y la corrupción o sea que haya habido las dos cosas también las dos cosas pueden ser los dos factores es decir evidentemente uno no lo descartamos digamos primero no lo descartamos sus jefes tenían un profundo sentimiento antisemita muchos de ellos habían tenido puestos de responsabilidad en la estructura represiva en la última dictadura y por otro lado estaban detrás de negocios es decir estaban detrás de la plata de la plata fácil de manera que no sería descartar la posibilidad de que algún grupo terrorista internacional haya obtenido esa información pasada a sus superiores por Yossi a cambio de dinero es decir una transacción y lo que quedó flotando la necesidad de seguimiento de los organismos de inteligencia en democracia o sea si no estamos sujetos a ese tipo de cosas a que cualquiera haga su negocio personal bueno lo que plantea Yossi es que había un montón de oportunidades en que él era consciente de que lo que le estaban encargando no tenía que ver con una razón de estado sino con un interés personal un negocio es decir le decían bueno toma ese auto y anda a la terminal del puerto a custodiar este container que sale y lo tenés que llevar a un depósito en Avellaneda negocio entonces le pagaban cash al término de la misión y él nunca sabía nunca se enteraba de lo que había custodiado podían ser armas podían ser droga podían ser cualquier cosa y si él cobraba un buen toquito de dólares imagínate lo que cobrarían sus jefes que le daban la orden de desarrollar esa tarea leche en polvo no era no la verdad que es un libro interesantísimo en todo lo que lo que tiene que ver con los servicios además como decíamos al principio y que personaje no encontrarse con un personaje así esa es la otra dimensión la otra lectura posible que a nosotros también siempre nos pareció lo distinto dentro de esta cosa judicial policíaca política que nos domina hay una historia humana de un personaje sin juzgar sin juzgar la motivación con la que entró y las ambigüedades que uno incluso puede a lo largo de los años de dictar las dudas pero interesante nos pareció como una persona que es preparada y muy eficientemente para meterse en un grupo humano full time porque hace inmersión absoluta totalmente y durante mucho tiempo y en determinado momento que es muy difícil definir cuál es ese momento obviamente el amor tuvo que ver con eso el amor fue definitivo no sabemos si es un día si es un proceso cómo se va produciendo una transformación una verdadera revolución interna y finalmente un cambio de lealtades claro y esto a lo largo de un periodo muy muy prolongado y nosotros nos esforzamos bastante ojalá lo hayamos logrado en reflejar esa faceta de su vida que nos parece desde lo psicológico desde su historia personal muy muy atractivo él empezó a obsesionarse con cuidar a la que empezó a considerar su gente es decir eran sus amigos era su novia era la gente con la que estaba 24 horas al día yo empecé a ser 100% liosi dice él yo empecé a transformarme en un judío más y un judío que tenía los recursos como para desarrollar un sistema de seguridad que garantizara que esa gente no fuera lastimada además él tenía conciencia y lo decía que digamos los sistemas hasta el segundo atentado de defensa de las entidades comunitarias él decía son de papel no tienen ideas se desesperaba porque este hombre tenía una preparación muy muy eficiente y decía es un mito eso de la alta seguridad y qué sé yo y así fue que la institución donde él militaba que era donde funcionaba también el periodo de connovación y otras agrupaciones de la izquierda judía fue la primera en tener un sistema de pilotes que lo hizo oponer él antes de atentado a la AMIA lo de pilotes es curioso porque será después lo común digamos claro y bueno y después él hizo cambiar también el frente con un sistema especial pero empezó a obsesionarse porque empezó a tener miedo y a ver lo que se venía y de hecho ya entre los dos atentados con la que llegó a ser su mujer le propuso irse irse a vivir a un kibbutz hicieron algún intento algún contacto bueno ella paradójicamente fue la que dijo que no porque tenía miedo por sus futuros hijos por la realidad de guerra del medio oriente ¿tuvo hijos finalmente con esta mujer? no tuvo no no tuvo hijos y además el día del atentado a la AMIA ella tenía que ir a la AMIA y él no estaba en Buenos Aires se entera bueno unas horas después cuando finalmente puede lograr comunicarse con ella porque ella como maestra tenía que hacer un trámite ahí o sea increíble esto fue ya una cosa tremenda y bueno creo que fue lo que terminó a ser eclosión cuando él empieza a retasear la información a sus superiores cuando empieza a no proporcionarle toda la información que usualmente requería él hacía informes diarios la inteligencia tenía que tener mucho cuidado dice porque no sabía si no había un infiltrado en paralelo de la policía es decir si no había otro espía que estaba controlando la veracidad de lo que él enviaba porque él empezó a percibir que sus superiores desconfiaban de él progresivamente y contó alguna adegota muy graciosa que cuando ya estaba defendiendo la comunidad en alguna oportunidad detectó filtros él claro sospechó de un par de chicas que vinieron al grupo universitario y ya con la capacitación y la percepción dijo yo sé cómo hay que hacer entonces mandó un par de muchachos a que salgan con las chicas bueno y nos decía no hay mejor filtro que una rubia de ojos celestes era antes y ahora así que tenganlo en cuenta una de las preguntas de Odol pregunta del millón es entendemos que Menem haya querido encubrir esto ahora por qué Beraja quiso encubrir esto bueno en mi humilde opinión hay más de una explicación en primer lugar no hay que olvidar que era titular de un banco el Banco Mayo un banco que no estaba en una situación floreciente precisamente y que recibió en el curso de cinco semanas casi 300 millones de dólares en descuentos del Banco Central entonces ya hay una primera cuestión un soberano digamos y digamos la misma persona que tiene que ir a golpear la puerta con cierta energía para reclamar por la impunidad no puede por la otra ventanilla ir a pedir 300 millones de dólares hay una incompatibilidad muy muy grave esa como primera explicación ahora yo creo que hay algo más porque si fuera esa la única explicación y los negocios y los lazos que se tejieron pasados 20 y pico de años ciertos dirigentes no seguirían respaldando un dirigente caído en desgracia con un banco quebrado sin embargo la fidelidad de todo ese sector del establishment sigue siendo fuertísima entonces me da la impresión que tiene que ver con algún libreto que les hacen leer cada vez que ocupan esas sillas sobre acuerdos que se celebraron y que con esto no se jode que viene de Israel por ejemplo si yo creo que básicamente en lo que tiene que ver con la DAIA fundamentalmente de allí bueno dejamos ahí en suspenso estamos llegando al final del programa le recomendamos muy fervorosamente que lean Iossi y les pida arrepentido de Miriam Lewin y Horacio Luz que es una excelente investigación 15 años de laburo y aproximadamente desde que lo contactó por primera vez Horacio hasta que terminamos de escribir el libro sí 15 años bueno un libro que publicó Sudamericana y que bueno la verdad que recomendamos muchísimas gracias por la visita gracias por la invitación volvemos a encontrar acá ojalá la próxima semana cuando sea posible en Historia de Nuestra Historia como siempre a las 14 de los domingos por la radio pública Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faim Locución Fabián Montana Edición Martín Mesutti Mariano Faim